Ah, ustedes arrasan con todo con la música aquí. ¿Cómo se llama el conjunto ustedes? Capital humano. Ah, el mismo ya. Música, muchachos. Dice. ¿Cómo se llama el tema este? Fuerte ahí. La cabeza. Todo el mundo ahí. Vamos, vamos. Otro tema. No me va a tocar la misma cuestión otra vez. Vamos. Toda arriba. Ahí primero con la cabeza. Toda arriba. Vamos, vamos. Y gritando con la baba así. ¿Y qué hay de las melodías esas, por ejemplo? Isabel, por favor, te lo pido. Ah. La letra de la canción parece que era bonita. ¿Qué decían en esa parte? Es que baja la concha su madre. Cuestiones positivas. No, no, que me caiga el control de este tipo, ¿ah? Podemos partir a una parte donde ya vaya cantándose. Perro repulio. Ah, acá acá los niños y los papás también. Esto va muchísimo. Todo, todo en la casa. Por favor, déjenme mirarlo a todo para decirle... Por lo menos yo mucho de tu madre. ¿Qué pasa aquí cuando hacen así con la cabecita? De verdad que vamos a hacer una cosa, me acaba de ocurrir una idea. Nos vamos a transformar todo en trastes. Vamos a ver, ¿no? La de esto tiene así un manso manguaco. Y después, la de esto le gusta mucho al que te conté. ¡Suscríbete al canal!